Bueno, él está muy contento también por este momento, gran momento que hoy le toca vivir. Así que todos nosotros también estamos muy contentos, muy emocionados. Así que viviendo este mejor momento que le toca hoy a él presenciar. ¿Tenés idea si pudo ver a Messi a hablar con estas superestrellas que hay en la selección hace ya varios años? Sí, sí, sí. Él nos cuenta que ha charlado, ha hablado con todos ahí, que son todos unos mejores que otros. Así que la verdad muy contento porque la verdad es algo con lo cual él siempre ha soñado que le llegara este momento. Pero muy, muy contento viviendo el presente que hoy le toca a él. Un momento que él soñó y me imagino que fue un camino muy largo, que también la familia tenía que acompañarlo. No fue fácil, ¿no? Y no, no fue fácil porque a veces atrás de todo esto hay un gran sacrificio tanto de la familia como de él principalmente. Pero sí un acompañamiento de toda la vida. Yo por ahí cuento la experiencia cuando me preguntan cómo es Cuty de chico. Bueno, le digo, siempre ha sido un sacrificio enorme llevarlo, acompañarlo y está. Y yo por particularmente yo, su padre y sus hermanos, que también, bueno, siempre acompañándolo desde muy chico. Y a veces yo diciendo sábado y domingo no existía para mí estar en mi casa, grupo de familia, ni fiesta, ni nada. Porque donde él jugaba ya estábamos. Con la canasta, lluvia, vientos, invierno, calor. Así que, bueno, es todo un sacrificio. Y de él, que siempre fue un chico con esa fortaleza, que siempre lo ha empoderado de decir, yo voy a llegar. Desde que tenía 13 años le decía, yo voy a ser jugador, voy a jugar en la selección. Y su sueño, bueno, era Europa, ¿no? Bueno, hoy parece que está cumpliendo sus sueños. ¿Qué significa como madre ver un hijo tan realizado después de todo este camino? No, terrible orgullo, a pesar de que yo siempre le decía, hijo, sé perseverante, nunca bajes los brazos, vas a tener bajas y subidas, porque la vida es así, se trata de eso. Pero bueno, siempre vos con la fortaleza vas a llegar, nunca dejes que nadie te quite el sueño de decir, no, porque tengas trompezones en la vida se va a tener siempre. Y bueno, hay que aprender a convivir con eso, pero siempre lo principal que siempre yo le he dicho y siempre hasta el día de hoy, que todos los días hablamos, le digo, la fortaleza. Y siempre mantenete como siempre ha sido, con la humildad, porque la humildad te hace grande en todos los sentidos y en todos los lugares.